Que sí, Clash of Clans, Clash of Glory, Clash of Zombies, o sea, si el mundo de los juegos de móvil se está volviendo loquísimo. Clash Detection, nadie se sincro contra el mundo. Si estás aquí, es porque estás interesado en una de las claves más importantes de la gestión de modelos BIM, el Clash Detection. Chacho, pues me está gustando lo de Clash Detection. Clash Detection, Clash Detection. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que se utiliza principalmente para la monitorización de la actividad de diferentes contratas o diferentes disciplinas, poder unirlas todas en un mismo modelo BIM y que todo salga fluido, sin problemas, sin lo que llamamos colisiones, que son cuando toca un objeto a otro, que en la vida real esas cosas no ocurren por cuestiones de la física, en los modelos BIM se puede ocurrir que se traspasen. Pues sobre todo, ese tipo de cosas, aparte de la planificación, la simulación, que mucha gente planifica con estos programas, otra gente dice que no, por favor, no se planifique con estos programas. Pero no vamos a entrar en el debate hoy de eso. Estos programas, aparte de todo esto, sobre todo, una de las cosas que más se usan es para coordinar la situación de los miles de objetos BIM que hay y que pueda haber en un modelo. Así que podríamos decir que tanto Synchro como Navis tienen una herramienta de 1. Monitorización y 2. Generación de informes. Este tipo de herramientas son súper, súper, súper útiles para los BIM managers que tienen que estar gestionando obras enormes, donde un montón de empresas están metiendo mano continuamente en el modelo. Bueno, eso y también, también es súper importante para los BIM managers que están en empresas muy grandes o bastante grandes y fatal gestionadas. Sí, bueno, no me entiendas mal, no me entiendas mal, no me entiendas mal. La culpa muchas veces no la tienen los BIM managers, lo tienen las propias empresas, la propia coordinación, la forma de hacer la estructura de las empresas, a veces hace que los modelos salgan como salen y así los BIM managers tienen que estar comprobando constantemente chapuzas de los modelos BIM porque, pues eso, por mala filosofía corporativa o sí, o directamente recursos humanos, miles de asuntos que ya, bueno, ya contaré. Lo que quería decir es que con este tipo de software muchos BIM managers se creen que, por tener un informe ordenadito de cada uno de los conflictos que hay en el modelo, realmente están gestionando, están coordinando y están afectando realmente a la calidad del modelo. Y no, 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 no es así, no. Por cierto, aquí puedes ver una lista de reproducción sobre BIM en obra. Lo dicho, precaución, no centres tu actividad en este tipo de soluciones de software que te voy a enseñar ahora. Tu proyecto y el personal implicado en todo el proyecto te lo agradecerá. Bueno, pues para hacer esto tienes que saber que hay bastantes cosas de las que vamos a hacer que son bastantes diferentes en Synchro y Navesworks. Ahora verás por qué. Lo primero, ¿qué es lo que pasa cuando nos dedicamos a buscar las colisiones entre tuberías? Pues que estamos jugando al nuevo juego de Clash of Pires. Lo siento, tenía que hacer esta broma. Aquí tenemos el modelo, el modelo importado a Navesworks, que ya lo tengo dividido en sets, que son grupos de objetos, de forma que puedo decirle al Clash Detector cómodamente, oye, coge este grupo y compruébame si se colisiona con este otro grupo, cuántas colisiones hay entre estos dos grupos. Así que lo he dividido previamente, lo he dividido para poder hacer esta prueba. Aquí vemos una pequeña zona donde se almacenan los diferentes tests. Podemos correr varias veces, según vayamos actualizando nuestros modelos, el mismo test, para ver si se han ido solucionando los clashes. Y aquí vemos los clashes que hay de otros tests que he hecho. Pues aquí hay 47, de estos 0 son nuevos, eso quiere decir que ya los he, este test lo he corrido varias veces. Hay 47 activos, y bueno, revisados, aprobados, y resueltos. Básicamente aquí es donde se muestran, es un muestrario de todos los tests que vamos creando. Creamos un test nuevo, lo vamos a llamar, como Dios manda, Clash of Pipes, como el juego al que estamos jugando, y aquí vemos dos espacios en blanco, donde vemos Selection A, y Selection B. Lo que vamos a hacer es ir a Sets, que es lo más cómodo, y ya, como tengo ya preparados mis grupos, de objetos, pues ya le digo, compruedame que la selección A de muros se colisiona, o cuántas veces colisiono con la selección B. Y pues aquí ya tenemos, ya lo tenemos hecho, no sé si lo es. Settings, que son súper sencillas, ya lo ves. El tipo de test que vamos a correr. Hard, los básicos son, los fundamentales son Hard y Clearance. Hard es, en verdad es lo mismo, solo que he dado la vuelta. Hard es cuántas veces un objeto atraviesa al otro, y Clearance es como, como, eh, ¿cómo decirlo? El espacio, ¿cómo decirlo? Como cuánto espacio queda entre este objeto y este otro. Es lo mismo, pero con las dimensiones cambiadas. Uno es dimensión negativa, cuánto atraviesa, y el otro es cuánto queda para llegar. Así que, eh, tenemos Hard, vamos a hacer Hard, porque lo que queremos ver es cuántas veces atraviesa los conductos por las paredes. Y le ponemos, pues yo que sé, le ponemos, esto hay que ponerle una dimensión positiva. Al poner Hard, ya asume que es una dimensión negativa. Así que si le pusiéramos aquí negativo, sería un doble negativo, que es un positivo. Una dimensión positiva. Lo que estaríamos haciendo es un Clearance, en verdad. Así que le vamos a hacer, pues, ¿cuántos objetos se pasan 10 centímetros? Unos entre otros. Se colisionan pasándose 10 centímetros. Esto es bastante común en los proyectos de obra, y en los proyectos de construcción. Se suele rondar desde 8 centímetros hasta 15. Se entiende que a partir de 8 centímetros, un Ash Build no debería tener una colisión de más de 8 centímetros. No hagamos la locura de que sea milímetros, porque los modeladores y la gente que está al cargo, tampoco, sobre todo en proyectos grandes, no podemos pretender que todos los objetos estén al milímetro colocados, pues por eso, porque es una locura, son miles de objetos, y no. O sea, se asume un mínimo de, pues yo suelo asumir, pues 5 centímetros en los objetos. Objetos, por ejemplo, no estructurales, ¿vale? Así que vamos a ponerle 10 centímetros. Le damos a Run Test, y aquí tenemos ya nuestros inversores. Informe, perfectamente detallado, y si lo vuelvo a correr, le doy aquí a Select, y le doy a Run otra vez, bueno, vemos como aquí están, estos 12 clases están en New. Si lo vuelvo a correr, dejan de estar en New, porque ya lo he corrido dos veces. Esto se supone que lo haría cuando ya le he dado instrucciones al equipo de diseño y de modelado, para que, oye, arregle unas cuantas cosillas, pues ya solo te queda hacer un informe, que esto es, tía, te va a encantar. Report, y aquí ya tenemos preparado, básicamente, todo lo que necesitamos para un informe. Tenemos todos los parámetros que nos interesan tener. Summary, Class Point, el Item ID, con esto es muy valioso, la distancia, y una imagen pequeña. ¿Ves? Vamos a poner solo los activos y los aprobados. Venga, genial. Así que, y lo vamos a exportar un HTML. Tenemos varios formatos. Podemos hacer un tipo texto, que es un poco, un poco que no merece la pena, y el HTML es el mejor. Con esto, lo pasamos a, aquí, bueno, en verdad ya tengo uno ya preparado, pero bueno, vamos a hacerlo, Clash of Pipe, sí, reemplazar, y ya lo tenemos. Entonces, si ahora mismo, te vas a tu carpeta donde has exportado tu informe, verás que se te ha creado una carpetita, que se llame igual, que se llame igual que, que tu test, en este caso es Clash of Pipe, con todas las fotos de los clashes. Y otro archivito, que es este Clash of Pipe, ignorad todas las otras cosas que tengo aquí, con la cual, este HTML, lo puedo pasar a un navegador. Me voy a traer un navegador, por ejemplo, Mozilla, y entonces me puedo pasar el Clash of Pipe HTML, y mira que bien, pues aquí ya tienes el informe perfecto, listo para mandar, a cualquier profesional o para ir a una reunión y eso, y que nos entendamos qué es lo que está pasando, qué problemas hay en el modelo. Pues ahora nos vamos al Synchro para ver que tiene muchas cosas similares, el Clash of Pipe, que con el Navisworks, pero también unas cuantas que son bastante distintas. Aquí me he traído, no me he traído los suelos, me he traído solo lo que me interesaba, que eran los muros, y los conductos. Así que tenemos aquí, separados en recursos, tenemos nuestros muros y nuestros conductos. Esto es esencial, tenemos que seleccionarlos aquí, en recursos, seleccionarlos para poder hacer nuestro Clash Detection, y, bueno, se me ha ido, era aquí, en recursos, y después nos vamos a navegador, aquí en navegador, nos vamos a coordinación espacial, no se llama Clash Detection, se llama coordinación espacial, que es diferente. Después veremos por qué. Entonces aquí, creamos un, ahora que tenemos seleccionado esto, creamos un nuevo, le damos a agregar, clic derecho en el espacio blanco aquí, y damos a agregar. Cambiamos nombre, renombrar, y lo llamamos Clash of Pipes. Un momentito, que veo que está interesando esto del Clash Detection. Aparte de este vídeo, tenemos un montón de contenido en el canal de especialistas desde YouTube, y lo que queda por venir. No sabemos la regularidad que vamos a tener, vamos a intentar seguir subiendo estos vídeos, pero, pues eso, uno tiene que hacer otras cosas, aparte de subir vídeos a YouTube, y queremos estar siempre que podamos en el muro de tu perfil de YouTube para poder echarte un saludo y contarte cosas de este tipo o de que te puedan interesar. Así que ya sabes, aquí, al botón, aquí. Una vez seleccionado, se nos habilitan las opciones aquí abajo, que bueno, que podemos ampliar esto un poquito. Y aquí básicamente lo que nos interesa es importante, los recursos que tenemos importados en el modelo de Syncro no tienen asignadas tareas, con lo cual podríamos coordinar las colisiones o, por así decirlo, los conflictos que hay en obra de, pues, de cosas que pasan por encima de otras cosas. Después, lo más importante es aquí. Todos los objetos 3D nos seleccionaría todo. En nuestro caso, por regla general, todo el modelo 3D es justo lo que yo quiero comprobar las colisiones, pero por regla general, seleccionas dos grupos de recursos y le das aquí, a objetos 3D seleccionados, nada más, para que no te muestre todas las colisiones de todo el modelo, entre todos los objetos del modelo, se vuelve loco. O sea, básicamente, se puede colgar el programa. Después, ¿qué más? Y aquí, lo mismo, igual que en Navisworks, tenemos una versión suave, que esto sería la parte de clearance en Navisworks, y la versión dura, que es los objetos que penetran unos dentro de otros. Vamos a hacer exactamente el mismo test que le hicimos al otro modelo, en Navisworks. Y aquí tenemos una cosa que no tiene, o que no me he fijado yo que tenga Navisworks, que es penetración máxima. Es decir, esto sería lo mínimo, lo que estamos dispuestos a permitir, en plan, que oye, no pasa nada. Si son menos de 10 centímetros, 100 milímetros, después, ¿cuánto máximo? ¿No? Vamos a poner, pues, 5 mil, o lo que viene a ser igual a 5 metros. Y debería salirnos lo mismo que en el test anterior de Navisworks. Una vez hecho esto, ¿ves? Ya no tenemos opciones. Le damos a clic derecho en nuestro Clash of Pipes, en nuestro test, y aquí, Ejecutar prueba. Este es el botoncito para empezar la prueba. Aquí empieza la barrita, está buscando los conflictos, ha encontrado uno, dos, tres, y así. Pues nos ha encontrado cuatro, que creo que no era lo mismo que tenemos Navisworks. Bueno, mire un momentito por qué. Vale, comprobado. En el otro modelo, metí un muro a lo burro, se me olvidó, y metí un muro a lo bestia para que me generaran unas colisiones que yo pudiera controlar, porque estaba testeando los tests y se me quedó un muro ahí abandonado y coincidía que daba con un montón de conductos. Entonces, en el anterior test de Navisworks eran doce conflictos. Aquí me han salido cuatro. La diferencia de conflictos es por ese muro que puse, que dejé abandonado ahí y colisionando con todos los conductos. Así que, básicamente, nos sale lo mismo. ¿Vale? Este sería el informe que nos trae. Y la forma de exportar es ligeramente diferente. Bueno, estas son opciones para que se restaure todas estas opciones, para que se restaure cuando se finalice el test, para que vuelva la cámara, porque, ves, si vamos seleccionando aquí, se nos aparece en pantalla pues los conflictos donde están. Y entonces, aquí podemos también pues un poco definir mejor cómo nos gusta ver nuestro conflicto, nuestra clash. Y al darle a exportar hay una particularidad bastante gorda que es que nos lo exporta principalmente en PDF. Pero no nos confundamos, no nos está exportando un informe de clases, nos está exportando solo este que tiene la flechita aquí puesta. ¿Vale? Y es un PDF algo especial, no es un PDF cualquiera, porque es un PDF que contiene un 3D. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, prueba de informe 1, bueno, vamos a llamarlo mejor, como a mí me gusta. Clash of pipes PDF, los espacios no son aconsejables, los que conozcáis a un programador o sepáis un poco programar, sabréis por qué los espacios y los nombres de los archivos no son recomendables. Pipes. Vamos para allá. Y en teoría, aquí sale nuestro PDF maravilloso. Pipi, 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 aquí. Sale con una extensión un poco extraña, ah sí, porque le sale el 3D este, y entonces se lo quitamos para poder abrirlo con un lector de PDF, y aquí vemos esto es lo que nos sale. Bueno, es un desconfiado mi programa de PDF y me dice que no le molan los contenidos, que le habilite si confío en el documento, y como lo he hecho yo, confío bastante. Considerar este documento de confianza siempre. Y aquí ahora, en teoría, se me cargaría este modelo 3D de la colisión. Entonces, no mandaríamos un informe, sino mandaríamos documento a documento las colisiones que está viendo. Esto es, pues ya puedes ver que es ligeramente diferente o completamente diferente al otro programa, pero bueno, los dos cumplen bastante su cometido. Y quiero ahora que pienses por qué, el por qué de todas estas diferencias que hemos visto. Entonces, ¿te has fijado en la diferencia entre estos dos programas? No, ¿verdad? No. Lo voy a tener que enseñar yo, ¿no? Básicamente, Syncro está orientado a que, digamos, a la coordinación espacial, y por eso se llama así, a la coordinación espacial de la obra, que su reproducción, su simulación en 3D, en nuestro modelo BIM, podemos detectar lo mismo, un poco las colisiones entre objetos de obra en el modelo 3D. A priori, Navisworks no nos lo pone, digamos, no nos lo restriga por la cara. Syncro, sí que nos lo está todo el rato poniendo bandeja. Sin embargo, Navisworks está más enfocado a la gestión de los modelos BIM, es decir, lo que viene a ser al modelado de alto detalle constructivo, porque lo que importa, a mi entender, según uso yo Navis, es que el modelo as-built esté lo mejor posible, lo antes posible. En breve, en especialista3d.com vamos a publicar una guía para hacer matrices de Class Detection de calidad y con criterio. Para poder descargar de esta guía este dossier en PDF, solo tienes que suscribirte en la página especialista3d.com. El enlace lo dejo también en los comentarios. Otra cosa, si te interesa seguir en serio con la planificación, con la gestión de BIM en obra y todos estos temas que estamos contando en este vídeo, te conviene saber que estoy preparando un curso en el cual empezaremos por el peor de los casos que es que cuando te llega un modelo BIM pues eso, con unos estándares que no son los mejores, saber detectar estos modelos, cuáles son los modelos de mejor calidad de cara a una simulación 4D, hasta el final que conseguiremos nuestra simulación 4D de lo que sería un edificio pues ya de cara a un proyecto de ejecución. Cuando lo saquemos va a tener unas plazas limitadas. Si te apuntas el orden de entrada afectará a las primeras plazas que saquemos. Dejo el link en la descripción del vídeo. Es importantísimo para el flujo de trabajo tener conectado continuamente el modelo BIM con nuestro modelo de coordinación BIM. Es decir, tenemos un modelo Navisworks que es el que tenemos donde tenemos nuestros informes y tenemos otro modelo a la vez en tiempo real donde en tiempo real se están realizando cambios en el diseño o simplemente se está detallando más el modelo. Muchas veces ocurre así. Pero bueno, ya me estoy liando. Esto lo voy a contar en otro vídeo. Si me lo pides en los comentarios por aquí abajo, si me lo pides en los comentarios, hablaré un poco más de cómo conectar los modelos BIM a nuestros modelos de coordinación de Synchro o Navis, lo que me pidas. Y lo importante es que exista una conexión entre esos dos modelos para que estos informes de Class Detection tengan sentido sobre todo en el caso de estar constantemente mejorando los modelos BIM. Después está el asunto de la coordinación espacial que en la coordinación espacial más tipo lo que estábamos viendo en Synchro no solo se arreglan diciéndole al modelador oye, por favor, muéveme un poquito los suelos arquitectónicos para que no se choquen con los forjados estructurales. En Synchro está más orientado a este camión está en el mismo sitio donde tenemos un apilamiento de bloques de hormigón, por ejemplo, y eso se arregla cambiando los márgenes de tareas de nuestro esquema Gantt, cambiando cuando termina y cuando empieza un proceso o moviendo los objetos de lugar, véase el camión o véase la montaña de bloques. ya está, me he quedado a gusto, lo he soltado todo, todo lo que tengo lo he soltado todo, así que bueno, yo me voy, espero que te haya gustado, así que ¡Chao! Y si no, también puedes darle a este link donde te enseñaremos unos cuantos vídeos de gestión viva. ¡Chao! ¡Chao!